No sé qué valoración ha sido el partido, si el punto es bueno, tal como se había puesto después de ir vuestro partido, o al final es malo porque habéis tenido ocasiones ahí para al final llevar vuestro punto. Hombre, es una pena, es una pena porque el partido durante muchos minutos ha estado abierto con opciones. Si sumamos las ocasiones de uno y otro, pues creo que la Morevieta al final ha podido tener más opciones de ganar el partido. Incluso en el primer tiempo ha habido una jugada a mi gusto, o para mi gusto, o polémica cuando menos, porque después de que Ovieta se hiciera con el balón, pues Chusta le ha rollado, con lo cual a mi juicio puede ser un penalti que el colegiado no ha señalado. Bueno, podía haber sido el 2-0 y el partido cuesta arriba para el Baracaldo. Pero no ha sido así y sin embargo en el segundo tiempo, bueno, pues ellos han metido muchos centímetros en este partido también para intentar, bueno, de alguna manera no sufrir a balón parado y, fruto de dos balones parados, pues nos han conseguido hacer los dos goles. Y a partir de ahí, bueno, pues nosotros hemos empatado el partido con el gol de Obi y luego incluso hemos tenido opciones de ganarlo. Es un punto más, seguimos sumando, seguimos estando en esos puestos calientes y, bueno, quedan cuatro partidos para terminar la primera vuelta y pensar en el siguiente, que va a ser en las llanas el domingo y que va a ser también un partido a cara perro. No sé cómo se ha repuesto...